Hola que tal, el día de hoy es otro video de Minoxidil Ay wey esto que me sale, me queda Noto que el Minoxidil me está funcionando ya a un nivel más cabrón Me acabo de quitar los pelitos de acá y de acá para que no ande tan peludo Pero ya se me están rellenando los huequillos que tenía Como aquí Y acá Lo único que sí es que Bueno, como empecé a hacer ejercicio, empecé a tomar proteína Me ha crecido ya el pelo bastante Ya tengo el pelo bastante largo Y ahorita necesito por fuerza ponerme o acondicionador o crema para peinar Porque si no se me enreda el pelo Y eso está muy, muy chistoso Nunca en la vida me había pasado Nunca había tenido un doctor largo Cabello seco Esta madre la crema para peinar Se pone antes de peinarse Neta Yo no sabía, yo no sabía, tuve que buscarlo en internet O acondicionador Ya en este caso me estoy poniendo hasta acondicionador incluso Porque todo el pelo se me enreda Y es un problema Aparte de que el gel ya no me dura O sea, si me peno ahorita a las dos horas, dos horas y media Ya estoy con los pelos todos esponjados Sería lo más viable ya Ya rasurar, ya cortarme el pelo Pero estoy viendo cuánto pelito puedo recuperar No digo que el pelo me haya crecido por el minoxidil Creo que me ha crecido por los suplementos Por las vitaminas Por la betina Por todo eso Y por el ejercicio Porque al hacer ejercicio se mueven hormonas Entonces, pues Vamos con la Con el Con tu madre Al hacer ejercicio El ejercicio ayuda mucho a todo Ya que, por ejemplo Esta cosa Es un El minoxidil es un vasodilatador Lo que hace es que lleva más sangre a ciertos lugares Pero con el ejercicio Tu cuerpo hace que la sangre fluya más A todos los lugares Entonces, por esa razón Que si haces ejercicio Retrasas un poco la caída del cabello Retrasas un poco Cuestiones que son hasta genéticas Y ayudas a otras cuestiones Como por ejemplo El minoxidil Lo ayudas a que A que llegue más rápido El La sangre al vello Que vaya con mayor cantidad de nutrientes Y que esté un poco mejor El día de hoy voy a sacar Otro video al rato Para sacar más videos No va a ser de minoxidil Va a ser de otra cosa Pero Estoy sacando un poquillo más de videos Para tener un poquillo más de Vistas Ahora sí que Si puedo recomendar el minoxidil Para mí me ha funcionado Más o menos No digo que En un mes se pueda Ya ahorita Creo que van 25 25 semanas creo No, no sé cuántas semanas van Ahorita voy a checar Pero sí son bastantes semanas Para Esto de subir El cabello El número de De folículos Y pues En general Eso es todo Ahorita ya Ya tengo pelo Como para hacer una Prensa Nada, no es cierto Por eso no tengo Sí, ya tengo bastante pelo Entonces Si te gustó el video Dale like, comenta Suscríbete Déjame algún comentario Si no te gustó el video También Déjame algún comentario Voy a reiniciar El rato del garrafón Voy a reiniciar Varias cosillas Que yo tenía pendientes Eh Esperen Muy pronto El canal se reactivará En otras cosas Y pues Gracias Hasta luego